¿Cómo va Jaime Antonio? Conduciendo, feliz. Aquí estamos yéndonos ya de Galicia. Sí. Ya saliendo de... hemos pasado la provincia de Orense casi. Y fijaros qué niebla hay por ahí. Está lloviendo. Y hay una niebla buena, interesante. Así me gusta a mí de conducir. Pues conduce, conduce. Conduce, conduce. Con la niebla. Muy bien. Yo creo que va bien. Así que nada, de momento, como es pronto, todavía no estoy cansado. Y ya me cansé. Hola. Adiós. Adiós. Hasta pronto.